Volver a equipar y volver a llenar de muebles este lugar no es muy complicado porque son muebles en desuso, son muebles de acondicionados y no le afecta mucho de manera económica al propietario de este lugar. Solo en los últimos meses casi una decena de veces ya fue intervenido este bar clandestino denominado Cocoloco, sin embargo continúa funcionando. Hay una persona que estaba detrás de la barra que parecía ser administrador pero que niega ser el administrador, dice que no es administrador, que es uno de los consumidores, pero esperemos pues que sea la autoridad también municipal que realice las acciones contra el propietario porque el propietario si ustedes analizan la conformación de este local es cómplice porque ha permitido todas las modificaciones a la infraestructura para poder permitir que este lugar funcione de manera clandestina. Los administradores vuelven a equipar estos centros ilegales donde expenden bebidas alcohólicas las 24 horas y refugian a antisociales. Son 40 personas que están al interior de este lugar, son 14 damas y 26 varones y de esos dos tienen antecedentes y uno tiene antecedentes de robo y robo agravado. Ya han podido ver también que existe en cuanto se ha realizado el cacheo, armas blancas, hay un cuchillo, hay un destornillador, hay una pipa artesanal y un celular. Vamos a tratar de realizar todo el cacheo correspondiente para que de una vez podamos ya conducir a estas personas a instancias policiales para que se determine lo que corresponde por norma. La mañana de este jueves fue intervenido nuevamente por la policía de la estación policial de satélite y más de 40 personas se encontraban al interior consumiendo bebidas alcohólicas en horarios no establecidos. Entre mujeres y varones fueron conducidos a celdas policiales, algunos portaban armas blancas.